Está Leandro Allende por aquí. Bueno, Leandro, ¿cómo fue este primer entrenamiento? La verdad que fue muy lindo, fue bastante intenso. Yo vengo de viajar, de, bueno, venía entrando poco, pero la verdad que muy lindo para ser el primer día. ¿Viniste en auto? Sí, 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 vine en auto. Llegué ayer a la tarde. ¿Cuánto le metiste? Y cuatro horitos, cinco, por ahí, depende del tráfico, pero bien. ¿Tú rápido, eh? Sí, 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 nada, pero bien. Me acostumbraba ya a viajar. Bueno, las expectativas de llegar a un club como Quilmes, ¿cuáles son? No, sabemos lo que es Quilmes, un club grande, un club que te exige y, bueno, pelear por lo que todos queremos, tratar de lograr el ascenso, así que de a poco ir conociéndonos con los chicos, metiéndonos en una buena pretemporada y después meternos en ese papel de pelear arriba. ¿Conocías a alguien de Quilmes? ¿Hablaste con alguien de Quilmes de lo que era el club? Sí, tengo compañeros que me han dicho que, bueno, sabemos que es un club grande, un club lindo, pero, bueno, ellos me dieron algunas recomendaciones, que era un club lindo, que estaba ordenado, así que me decidí por venir para acá. ¿Cómo te encontraste ya al llegar o al ver el estadio? ¿Qué puedes contar de la primera sensación? No, todo muy lindo, la verdad que todo muy amable acá, la verdad que me recibieron muy bien, así que, nada, contento, contento de estar acá y, bueno, a dejar todo. ¿Laterale o volante? Eso ya depende del técnico, yo estoy dispuesto a jugar de la dos formas, así que no hay grama. ¿Jugaste de la dos formas también, no? Claro, sí, yo estoy volante, me hicieron tres, así que... ¿Hicieron tres? Sí, 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 así que no tengo problema por ese lado, así que vamos a ver qué sigue el técnico. Tu carrera en el extensor de pronunciamiento, ¿no? De allí a Chaco Forever, ¿me salté algo? No, no, ahí está bien, bueno, hice cuarta en juventud, pero esa es mi carrera. ¿Ya pudiste hablar algo con el entrenador? ¿Te contó algo de la idea? ¿Pudiste ver algo en la práctica que te gustó? No, no hablamos mucho, hablamos, bueno, no tengo mucho tiempo acá, pero la verdad que el entrenamiento me gustó, intenso, así que, la verdad, todo muy conforme. Como decimos, es bueno esto de ser la doble variante, ¿no? Porque claramente que según como sea el partido, uno va a tomar justamente la situación de o ser volante, o ser defensor, digo, eso es importante. Sí, sí, la verdad que yo creo que para el técnico es una buena opción, para mí también, jugar en varios puestos, así que, la verdad, no me daría mucho jugar de volante o de tres, así que vamos a estar disponibles para lo que él quiera, digamos. Leandro, ¿qué fue el problema que llamó para Guilherme? No, que es un club grande, un club que siempre está peleando de arriba, y bueno, vengo a poner mi granito de arena para poder lograr el objetivo que siempre quiere el club. No, no, no. Ahí está la palabra de Leandro Allende.